Buenos días preciosos, yo me llamo Carla y soy cartemusia. Antes de empezar os voy a dejar por aquí mi Instagram o por aquí abajo o por donde os salga, ¿vale? Y no olvidéis darle like y suscribiros a este canal. Hoy vengo súper emocionada porque voy a hacer un súper haul de tejidos y aparte os voy a contar la operación cartemusia que estoy súper emocionada porque creo que es algo que ahora va a venir muy bien y os tenéis que quedar hasta el final del vídeo para que os pueda contar todo y enseñaroslo todo bien. Así que empezamos. Bueno, empezamos con el primer tejido y en este caso es un satén de color azul, ¿vale? Como el... es el mismo que este que es rosa, ¿vale? Ya os dejaré una foto por aquí para que lo podáis ver mejor porque aquí no se ve bien porque encima hoy hace un día súper malo y está nublado y siempre me pasan estas cosas cuando voy a grabar y estoy súper decepcionada conmigo misma pero no pasa nada. Así que, bueno, este es el crepe satén. No sé si lo vais a poder ver bien, sí, ¿no? Se ve 100% que es de poliéster, ¿no? Vale. No es de mis tejidos favoritos que sea de poliéster pero tengo un proyecto entre manos y estos tejidos me van a ir súper bien y os contaré más adelante porque os voy a hacer un súper curso que no vais a poder perderos porque os voy a enseñar a confeccionar un montón de cosas para si queréis hacer algo sobre vestuario de espectáculos que a mí me encanta y estoy súper emocionada porque aquí tenéis una pista y espero que lo adivinéis, perdón que no sé hablar pero si lo adivináis dejádmelo todo en comentarios a ver qué creéis que es porque se viene una gorda y os voy a enseñar a hacer un montón de cosas y yo estoy living porque se me ocurrió esta idea y dije, la tengo que hacer, la tengo que hacer porque me emociona mucho y estoy súper contenta. Así que, sigamos. El otro tejido, ¿vale? Es una viscosa blanca que por cierto vais a tener todos los links en el... vais a tener todos los links en la cajita de información, ¿vale? Mirad, a ver, es que no sé si se me ve. ¿Veis que tiene como puntitos? Perdón por mis uñas, ¿eh? Pero ¿veis que tiene como puntitos? Es súper bonita, ¿vale? Me encanta. Lo que pasa es que es un tejido que tenéis que lavar a muy baja temperatura porque si no se encoge. Así que, apuntároslo. Si lo podéis lavar a mano, mucho mejor porque no se os hará pequeñito. ¿Vale? Que he hecho una prueba de lavado y sé que pasa esto. Así que, a temperatura muy baja. Sigamos. Ahora viene un tejido con el cual estoy súper, súper emocionada porque me encanta. O sea, me enamoré, lo vi, me enamoré. Yo, living, porque es precioso, pero precioso. Estoy in love. O sea, me encanta. Lo siento por estar tan emocionada, tan... Pero es que, de verdad, yo prefiero ir a comprar tejidos que ir a comprar ropa. No sé qué me está pasando, pero me estoy volviendo loca y me encanta. Bueno, pues empezamos. Lo tengo por aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Esto por qué me pasa a mí? ¡Ay! Bueno, mirad qué cosa más bonita. Mira, mira, mira. Mira, os lo voy a abrir un poco más para que lo podáis ver. Pero es que es de plumeti, con flores. ¿Veis? Qué cosa más bonita. Encima es un color así, súper fresquito. Me pienso hacer una blusa preciosa y a ver si os la puedo enseñar a hacer por aquí porque yo estoy enamorada. Mira qué color. Si es que esto te queda bien con todo. Si es que tú te haces una camisa con esto y, oye, preciosa, divina, te resalta los ojos, todo, todo. Me encanta. Que, por cierto, es 100% algodón, que es otra cosa que me encanta porque te haces una blusa para el verano y es perfecto. He comprado también, ¿vale? Una casa de poliéster. ¿Vale? Muy transparentosa, muy de lunares. Esto sería un tejido perfecto para hacerte algo para la feria de abril. Pero a mí me encanta, me encantan los lunares. Es preciosísimo, como podéis ver. Tiene una caída, una caída espectacular. Yo creo que me voy a hacer un pedazo vestido con esto. Ay, de verdad. Yo sé que es de poliéster y que voy a sudar un poquillo, pero es que mirad qué cosa más bonita. Aparte que no lo podía dejar escapar, o sea, tiene una caída. No sé si lo podéis ver, pero es que es precioso y fascinante. Me encanta. Bueno, el otro tejido que tengo es súper básico, pero tenía que comprarlo, ¿vale? Es un tejido blanco sin ningún tipo de cosa peculiar, ¿vale? Es también 100% algodón y para lo que quería este tejido era para hacerme una camisa, una señora camisa blanca. Porque las camisas blancas, oye, te salvan la vida de cualquier cosa y a mí me encantan. Y estoy enamoradísima. Entonces, tengo una idea de hacer una camisa con este tejido que creo que va a quedar estupendo. A ver, se arruga, se arruga, porque se arruga. Pero es que va a ser una camisa, va a ser una camisa preciosa y yo estoy súper contenta. Y bueno, por último, traigo aquí a mi señor maniquí, mi amigo, ¿vale? Y como podéis ver, no sé si lo vais a ver bien, este es el tejido. Bueno, estos tejidos, el rosa y el azul, ¿vale? El azul que os he enseñado antes, son de poliéster. Pero son, mira, a mí me encantan, es que es muy princesil y yo estoy enamorada. Me los regalaron mis mejores amigas y de verdad que las amo porque es que me han hecho la persona más feliz del mundo. Por cierto, aquí vais a ver que tengo un tul, un tul, ¿vale? Que se ven que tiene puntitos, me encanta. Si encuentro, este me lo compré hace mucho tiempo, pero si encuentro el link, también os lo voy a dejar para que lo podáis ver. Es precioso, mirad. Y me encanta, o sea, he hecho coleteros con esto, he hecho tops y me encanta, o sea, queda precioso. Y bueno, pasamos a la operación cartemusia, que ahora os voy a estar contando. Bueno, 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 se viene a operación cartemusia. ¿En qué va a consistir la operación cartemusia? No sé si os ha pasado a vosotros, a mí en el periodo este de coronavirus. Me ha hecho reflexionar mucho, ¿vale? Mucho. Entonces, yo estaba estudiando porque he acabado el grado, ya soy técnica de vestuario, lo puedo decir, estoy súper emocionada porque soy técnica. Y bueno, después de acabar el curso, lo que decidí hacer fue hacer una limpieza de armario. Una limpieza de armario que dije, ¿cuánta ropa tengo? De esa que te dan, que tú no sabes qué hacer con tu vida. Y que dices, oye, el estampado me gusta, yo sé coser, yo sé coser, ¿no? ¿Y qué hago yo? Que no, arreglo esta ropa y me la pongo para que me guste aún más. Entonces, bueno, pues he tenido la gran idea y estoy súper emocionada, ¿vale? Porque sin más dilación, no sé si veis aquí, pero todo esto son todas las prendas que tengo que arreglar. Esto quiere decir de que vais a tener vídeos, no sé si voy a hacer un par al mes o uno al mes y tal, de la operación cartemusia, donde vamos a reciclar la ropa, a darle una nueva vida y a mejorarla. Esto que quiere decir de que os voy a enseñar un poco las prendas, ¿vale? No os miento cuando os digo que tengo un montón, las tengo aquí en una bolsa de basura porque es que no sé dónde meterlas. Bueno, pero como podéis ver, tengo un poco de todo, mira. Tengo esta camiseta de aquí, ¿vale? Que es toda transparentosa, así, plisada. Es muy bonita, pero el patrón de esta camiseta, no sé quién lo ha hecho, no sé de qué tienda es, no tiene etiqueta, no sé nada. Me la regalaron, pero yo os digo una cosa, el patrón de esto es una basura, o sea, queda fatal. O sea, no sé qué han hecho. Voy a ver cómo la arreglo, cómo puedo reutilizarla. Voy a reutilizarla, igual, aparte, es que no me la, no sé por qué, pero es que no me la veo puesta porque es que no queda bien. Igual me pongo a hacer coleteros, que con esta telita, divina de la muerte. Igual hago un drapeado o algo así para la parte de arriba, como tengo el tejido ese de lunares, le puedo poner un volantito y hacer un drapeado todo en el pecho con la tela prisada esa. No lo sé, hay que estudiar el diseño. Luego tengo una camisa gigantesca de gasa, granate de poliéster. Algo haremos bonito, seguro, porque es enorme, entonces tengo tejido para dar, vender y regalar y yo me vengo arriba. Total, de que luego tengo, por ejemplo, esta blusa, esta blusa, que es preciosa, pero está confeccionada fatal. O sea, queréis ver, queréis ver cómo está confeccionada. Mirad, mirad qué bien está confeccionada. Pues no sé qué pasó, no sé qué pasó. Ha llegado a mis manos y igual la arreglo, igual no la puedo arreglar, ya veré. Espero que la pueda arreglar porque el patrón queda bonito. Y yo creo que van a ser simplemente unos arreglos, así que esta no sé si os la voy a enseñar cómo va a quedar. Luego tengo una blusa, ¿vale? Que tú dirás. Vale. Los colores divinos. El tejido, el tejido lo tocas y es gustosísimo. Es que no sé si lo vais a poder ver bien, pero es súper gustoso. Pero no sé. No sé. Con esta tengo que hacer algo súper chulo porque el estampado me encanta. Creo que me favorecería mucho. Aunque he de decir que las flores así tan grandes a mí me parecen de señora mayor. Pero bueno, igual lo arreglo y me gusta. Pero es que el tejido es que es... Podría dormir aquí. Bueno. Luego tengo aquí unos pantalones de lino, ¿vale? Que son preciosos. A ver. Son preciosos. Pero, ¿qué pasa? Que a mí esta cuarentena yo me he engordado. Como todas las personas en el mundo. Y no tengo pantalones casi cortos. Entonces, igual lo arreglo de alguna forma. Porque me gusta mucho. Vamos a ver si lo puedo ensanchar un poco. Y lo hago cortito. Hago un pantalón así blanco. Divino. Espero que sí. Vamos a estudiarlo. Buah. Con esto vais a alucinar, ¿vale? Vale. Yo me compré con mi hermana una bata de luna. Es que está súper arrugada. Lo siento. Es que estaba en la bolsa. ¿Veis este tejido de lunar? Es precioso. Es preciosísimo. Pero es una bata de estas de estar por casa. De tu pijama. Y sexy. Yo es que mi hermana y yo nos disfrazamos. Hace un tiempo. Nos compramos las dos la misma bata. Y es que yo no sé qué hacer con esto. Entonces he decidido. Buah. Pues es precioso. Y si me hago un pedazo de vestido. Porque esto es largo. Es largo. Es una súper bata. Entonces, bueno. Bueno. Pues como así. Tengo como un montón de prendas. Mira. Aquí tenemos otro vestido. Otro vestidito. Súper mono. Que igual de este me saco un conjunto. Y con lo que me sobra la ensancho un poco. Porque tengo mucho pecho. Y mi pecho aquí está comprimido. Comprimido. No sé qué pasa. Pero se me comprimen los pechos. Y a mí eso no me gusta. Entonces a ver si le añado un poco de tejido al lateral. Y me hago un top y una faldita o algo así. Que creo que puede quedar muy mono. Y bueno. Pues tengo más cosas. Que por ejemplo esta camiseta. No sé en qué momento. Lo único que me gusta de esta camiseta es la rosa. Que por cierto. También me gusta la camiseta. Porque es una camiseta básica y tal. Lo único que no me gusta es esto. Que es como. No sé. Esto no sé. No sé. A quién se le ocurrió esto. Pero bueno. No pasa nada. Lo solucionaremos. Luego tengo una camiseta de estas básicas. De. De. Pues de ropa interior y tal. Que igual. Es rosita así palo. Muy mono. No sé. Se ve más bien blanco. Pero. Es rosita palo. ¿Vale? Y es algodón. Podemos hacer algo. Súper chulo. Bueno. Pues aquí sigo. Porque tengo un montón de prendas. ¿Vale? Y no quiero que se haga muy largo. Pero para que lo entendáis. Lo único que voy a hacer. Va a ser transformar la ropa. Enseñárosla. Por si queréis reciclar. Que creo que. Está súper bien reciclar. Ahora que estamos en este estado. Así. Un poco extraño. Y nos va a venir muy bien. Las personas que sepamos coser. Sacar nuestro potencial. Y bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Y espero que os gusten. Y todos. Pendientes. Porque voy a empezar a subir. La operación cartemusia. Que os va a gustar muchísimo. Voy a estar transformando toda esta ropa. Y haciendo prendas nuevas. También con los tejidos que me he comprado. Que estoy enamorada. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchos besitos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!